Mi nombre es Mónica Moscoso y vamos a estar haciendo unos funky tips de vida saludable. Vamos a hablar de nutrición, de deporte, de belleza, de cómo debemos alimentarnos, de cómo debemos cuidarnos desde el interior hasta el exterior y de todo esto de la vida fitness que ahora está tan de moda. Vamos a hablar de ejercicio, que no necesariamente tenemos que ir a un gimnasio para poder hacer una rutina de entrenamiento y vamos a hablar de lo que digamos ahora se ha estado hablando mucho, que es el entrenamiento funcional. El entrenamiento funcional es un entrenamiento o es deporte que se puede hacer sin utilizar máquinas, entonces podemos hacerlo desde cualquier parte y con cualquier implemento que incluso podemos tener en nuestras casas. Todos queremos comenzar a hacer ejercicio, yo creo que es uno de los propósitos más importantes que todo el mundo se plantea en la vida, incluso en el principio del año, pienso que es de los que más está en todas las cabezas y propósitos de la mayoría de las personas, pero la mayoría de la gente no toma la decisión y no comienza a hacerlo, de pronto porque lo ven muy difícil, porque muchos años no lo han hecho, porque no tienen esos hábitos, entonces la idea es invitarlos a que empecemos a tener un estilo de vida saludable y que no es tan difícil, es simplemente tomar la decisión. Vamos a explicarles algunos ejercicios caseros, vamos a hacer unas rutinas sencillas donde cada uno pueda, digamos, empezar a implementar o adaptar esa parte a sus vidas y darle vida a sus vidas.